chicas como estamos chicas bien bien ya con toki bueno cuente mi amor que va a ser el día de hoy vamos a hacer una pasta de pollo para empezar y un poquito de chow mein vamos a empezar pues un poquito y así conforme está vendiendo vamos siempre aprendiendo así el día de hoy pues ahí se van a hacer lo que son panes con chow mein y con pasta de pollo verdad así es el día de hoy pues a las cinco y media de la mañana estamos ya comprando así es y los famosos frescos el día de hoy habrán frescos de rosa jamaica y tamarindo así que ya saben a todas las personas que miran nuestros vídeos de acá verdad ya saben por ahí hay muchas personas que lo dieron los vídeos y siempre nos llegan a hacer compras entonces por eso estamos en este vídeo también para decirles que hay en el mercadito la entrada del mercadito el barrio santa teresa ahí en la pura esquina de la calle central ahí van a ver los ricos y los antojitos perdón y como siempre los vamos a ir a comprar gastos por los tamales de mañana también así es y mañana van a ver tamales de pollo y de cerdo con el rojo porque así les gusta le gustó bastante para el día miércoles y no hicimos por lo mismo de local como yo les dije me disculpe con las personas por lo de local que no lo alquilamos y comenzamos a pintarlo entonces como les dijimos la cosa es de que miren un lugar bonito verdad bien un lugar bonito y aseado pues cualquier persona se va a acercar a comprar entonces ese fue el motivo pero me dijeron que estaba bien que entendían y que para el día sábado querían los pedidos de tamales incluso por ahí el cliente estrella también pidió sus tamales de oreja de cerdo hay que hacérselos mira que yo se les llevan a ver que vamos para allá me dió un kilo de estómago usted y unas nausins vamos sí que por acá las personas también verdad que están viendo ahí los vídeos les vamos a comentar por ahí yo estoy triste muy triste porque mi perrito se me enfermo guapo el guapo está bien malo él no camina está definitivamente de su cuerpo que hace el intento de levantarse y el cae ya lo lleve el veterinario estoy muy triste por ahí nanny por favor relaciones para mi perrito me recuerdo cuando hay en chiquimura teníamos esa flor yo pongo a ver el agua primero por cualquier cosa allá en casa teníamos sembrado flor de jamaica se siente bien bonito solo ir a cortar las flores vamos a ver si tiene color fresco y que más mi amor voy a echarle canela a la jamaica porque es que es más rica si se siente un toquecito que vas Andrea como te gusta con canela chiquita es también no nos van a tirar piedras solo agarrarla anda volando ahí no hay perrito pues sí regresando al tema nanny y a las personas ahí por favor oración para mi perrito que me puse a llorar ahí las chicas se me quedan viendo que yo estaba llorando por mi perrito ya le vi al veterinario me dijeron de que el veterinario me dijo que estaba preocupado porque ya son 20 perros los que la van llevando con ese problema como que si fuera algún virus el cual pues ellos el sistema neurológico es el que les ataca vean por ahí ahí está el pollito ahí está la Andrea picando verdura ahí está Stephanie aquí a la unión hace la fuerza vean estos son los tambos para los frescos compramos dos verdad mi amor compramos dos por ahí ya está lavando el primero este damaris vamos a ver si Stephanie puede picar verdura aquí en el más pila y la queso y la queso la que soporta mi amor que va a hacer la palabra del tamarindo tamarindo que pasa que aquí voy a decir porque eso es duro si dice coso o cueso coso 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 del pescuezo del pescuezo locuezo 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 mamá lo que hace más allá si es verdad mamá es tan marido no es tan marido no es tan marido la mata de flor de jamaica es una moradita y igual yo y igual igual y lo que hacemos era que a veces cortábamos la planta y hacíamos fresco porque como aquí se da pero no se mira acá se puede formar no? ajá y escara y escara pues está acá 40 hasta la libra si la media 20 escara pero es bien bueno lo que dice que es bueno para refrescar el estómago supuestamente pero la otra vez el doctor a mí me dijo que no que muchos decían que era fresco y no no es fresco que es caliente entonces la verdad que quien sabe la verdad aquí le echa de palomitas para que este para que se enfríe un poco porque ya no estamos ya no estamos hecho la de este agua pero como estamos usando agua purificar exacto entonces esta me la llevo así y allá vamos a tener agua al pozo que tiene que hacer filtrado porque no podemos estar comprando porque entonces no queda nadie exacto y nosotros vamos a traer un pozo que tiene filtrado el agua donde toda la gente llega y esta gente de enero llega ah si y un día nos quedamos mandados con la andrea que hubo un señor que pero de dinero dinero estaba llenando 10 tambos ahí para su hogar y hoy a ver es que imagínese también esa es mucha ignorancia que toda toda la población tengamos pozo filtrado exacto que eso los gringos lo hicieron que de buena agua y estar comprando el agua ya si imagínese el tambo de agua salvavidas acá cuanto cuesta 17 gixales y como le digo ya a ver le veo y la andrea primero se chivea de ir a traer agua ahí yo no y ahora cuesta ir a traer agua ahí porque son cola las que hacen entonces nosotros vamos a traer el agua ahí solo desusamos y solo desatomamos nosotros le tomamos agua del pozo un día contamos 30 personas ahí y nosotros haciendo cola si este entonces aquí lo voy a echar en la bufa y lo voy a tapar que ya cuando llegue a este negocio ya se le agrega el agua, el azúcar y el hielo exacto yo a usted mismo está diciendo que solo usted cuesta el agua ¿como? le veo que usted mismo dijo que usted ha echado 30 personas ah esa vez pero ustedes porque las han visto dando vueltas cuando no las van a hacer un mandado no amor ya no ya no ya no y luego se quiere apuntar que este poquito si déjame que vuelva a caer y el sargueno un incidente aquí está mi guapo pasó mi hijo pasó papito ya estar bien oíste estar bien papá ya te voy a dar por tu otra inyección oíste ya te voy a dar por tu otra inyección ya te toca la otra ya te vas a sentir mejor es te amo mucho sobre la colita si me menea me quiere me quiero no me quiere sí y viejo chulo ya estar mejor oíste ya haciendo hora de llevarte al veterinario otra vez que te pongan tu vacuna no se puede mover para nada es bien valiente ayer que lo lleve al veterinario llegaron con un perro pitbull y el perro pitbull se le quería tirar a él y el de valiente se levantó y se le quiso ir encima y cayó por el pobrecito le revisaron todo su columna esperamos que lo que están poniendo me lo logre levantar y contento de la noche porque le di como una libre concentrado y todo se le comió y como dice mi mamá enferma que come no se muere y se va para mi hijo para que se quiero mucho 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 mi hijo todo ay papito ya me quiero levantar yo de aquí y ya quiero ir a ver a las muchachas son bonitas guapo míreme ay tan chulo mi hijo que hojaso viejo se vuelven locas las chicas con ese hojaso quiero mucho hermanito ya me voy a levantar de aquí mira ya me voy a levantar de aquí vamos a andar jodiendo la pita ahí por la calle buscando patojas vamos a ir a buscar novias yo estaba a buscar uno quiero mi viejo te afecto esa patada de la vaca va mi viejo viejo chulo